y bueno y es que golf sabe la hora indicada para declarar su amor además cómo se reconciliaría con su pareja si se llegaran a enojar él lo dejó muy en claro en la entrevista que tuvo para canal 3 donde nos dejó saber muchas cosas además de que lo que se viene junto a este canal se viene en grande y también tendrá muchísimo trabajo así que vamos a ver todo lo que dijo déjenme saber en los comentarios ustedes qué pensaron al respecto y están listos para todo lo que se viene bueno déjenmelo saber todo excelentes noticias para todos los seguidores del doombas o bastun ya que star hunter entertainment ha anunciado que ha comprado los derechos de una nueva novela la cual se convertirá en una serie y será protagonizada nada más ni nada menos que por esta pareja ésta llevará el nombre de my lucky cat is serious y se espera su estreno para este 2022 convirtiéndose en una de las series más esperadas aún así hay pocos detalles se sabe que la serie será una adaptación de la novela that tiger catch by a hawk pero de qué va la sinopsis bueno se trata de la historia de un famoso que se convierte de la noche en la mañana en el novio de un mafioso qué pasará cuando estos dos se unan bueno tendremos que descubrirlo en el 2022 a través de my lucky cat is serious y es que emocionados por esta nueva serie y por ver en una al doombas yo creo que sí todos quienes seguimos esta hermosa pareja les deseamos lo mejor y sobre todo ya listos para saber qué nos espera con esta interesante trama déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto en los comentarios hey espera aún no hemos llegado al final del vídeo pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subimos todos los días al canal continuamos y bueno un momento para sentirnos sumamente orgullosos de mi hoy ya que pudimos ver en un comunicado que su serie de ocean ice se presenta como la primera serie acuática veterinaria de toda asia la misma que será financiada por inversores tailandeses chinos y estadounidenses la producción marcará la primera vez que me un se emparejará con un no humano si has escuchado bien su interés amoroso en la serie no es humano esta trama de fantasía se basa en la pasión de me un por las especies marinas está tan metido en ella que de ocean ice se convierte en la primera serie acuática veterinaria de asia que se materializa para ofrecer a la audiencia experiencias completamente nuevas producida como una fantasía heroica de ocean ice adopta el tema de la mayoría de edad y así también se destaca el trabajo de mío no solamente en el campo actoral sino también todo su arduo esfuerzo por haber abierto su propio estudio y ahora lleva el nombre de su país a fronteras lejanas no sólo porque la serie tiene una trama intensa actores de renombre sino que también está impregnada de cuidado por la vida marina y el ecosistema algo a lo que la nueva generación debería prestarle atención también se destacó que los actores y actrices han recibido una formación rigurosa antes de que la cámara comenzara a grabar no tendrás que esperar mucho de ocean ice que se emitirá en el 2022 déjenme saber ustedes que pensaron al respecto y es que fue el cumpleaños de bone y estuvo cargado de muchísimos momentos y es que pudimos verlo celebrando en compañía de prem donde vivieron divertidos momentos e incluso pudimos ver cuando le quitó el listón y dijo que era su regalo hay que emocionante chicos quien no ama el bon pren y sobre todo cuando están juntos y era de esperarse que lo iba a acompañar en esta fecha tan especial e importante lo vimos que incluso le llevó el pastel y pasaron momentos bastante bonitos pudimos verlo desenvolviendo sus regalos y también actualizándonos como celebró junto al estudio wabi sabi junto a sammy yach quienes también se unieron al cumpleaños de bone y es que lo único que nos queda decir a esto es feliz cumpleaños bone y felices 26 déjenme saber ustedes que pensaron al respecto y también de esta celebración que sin duda nos cargó de momentos muy bonitos hey espera aún no hemos llegado al final del vídeo pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subimos todos los días al canal continuamos y bueno muchachos nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chau